Buenas a todos, aquí Kali comentando. Hoy vamos a ver a Spider Hulk haciéndose una cosa un poco rara. Pues es empezar cuando quieras, Spider Hulk. ¡No tengas vergüenza! ¿Spider Hulk? ¿Pero qué estás haciendo? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Hoy presenciamos que Spider Hulk te está haciendo una... ...piii... ...Spider Hulk, ¿no te haga vergüenza hacerlo delante de todos nuestros espectadores? Tenemos como 2 o 3 espectadores. Bueno, tú cuando veas terminar, eso... ¿Y se motiva? ¿Cómo es que se motiva? Ay... Ay, negrita, dale más, negrita, dale, 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 dale! bueno vamos a seguir aquí un poco más y a ver si sale os dais cuenta que estamos tan aburridos que cuatro tíos se están grabando a Spider Hulk haciéndose una paja me duele la mano de tocar el fondo tío ya me duele la mano de tocar el fondo bueno Spider Hulk ve terminando ya venga ya 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 ya